Existe una ruta invisible, sin líneas, sin caminos, sin nada marcado. No es de esas que te dice por dónde tienes que ir. Tú eliges. No hay mapas que hablen de ella. No se sabe dónde empieza, ni dónde acaba, si es que acaba en algún lado. Pero es curioso, como siempre, hay algo que nos dice que estamos ahí. Caminando por esa ruta invisible. Es una sensación algo difusa. Una mezcla entre miedo y vértigo, pero de los buenos. De los que encienden la luz para enseñarte que no hay fantasmas. De los que empujan a saltar a un otro lado menos cómodo. Pero más para ti. O puedo incluso que ahora llegues a sentir un vacío. Un vacío puro, limpio de momentos ya disfrutados, con todo el aprendizaje ya integrado. Un vacío dispuesto a llenarse de vida. Preparado para lo nuevo. Para lo que está por venir. Lo que está por crear. Otro paso más en esa ruta invisible, que a veces tiene giros de 180 grados, cuestas y hasta piedras sobre el camino. Pero también túneles que desembocan en unas impresionantes vistas al mar y placenteras rectas para disfrutar del paisaje. Algunos lo llaman el camino correcto. Pero entre tú y yo, correcto, será siempre que te haga feliz. No sé, llámalo como quieras. Lo importante es que hoy vamos a dar juntos otro paso más en esa ruta invisible. Y nunca lo olvidaremos. Gracias. 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 Gracias.